Hola, 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 ¿qué tal? Saludo cordial para todos, bienvenidos al canal. Bueno, jornada apasionante, espectacular, no caben ya los adjetivos para la Premier League. Es una locura, es una locura ver esos partidos, te tienen pegado de la silla, aprendes, disfrutas, te ríes, nervios, rabia por momentos, es hermoso de ver, es extraordinario. Bueno, busque el adjetivo que quiera, voy a tener que tomar un diccionario y buscar más adjetivos calificativos porque qué locura, de verdad que vale la pena madrugar, vale la pena quedarse viendo los partidos, ojalá uno poder ver todos los partidos de la Premier para disfrutar. Qué locura eso, gracias Premier, gracias fútbol, qué belleza, qué entretenimiento y no es tan costoso porque hay otros entretenimientos que son mucho más costosos. De todas maneras, gran jornada, jornada 11 de 38, todavía nos quedan más de 25 fechas de Premier afortunadamente porque qué locura, qué belleza. Y desde ya se puede estar definiendo una Premier, recordemos que las últimas Premier entre Liverpool y City se definieron porque uno de los dos tropezó y el otro le sacó un punto de diferencia. Entonces, ya que el Arsenal le sume cuatro de diferencia a los segundos, en este caso City, Tottenham y tenga por ahí a raya a los demás, termina siendo entretenido. Ahora, para el hincha del Arsenal, pues disfrutando después de tanto tiempo del equipo por ahí devaluado, en problemas, metido en líos, compitiendo por la FAK, Europa League, y que ahora se pueda medir mano a mano, todavía con muchas dificultades y cosas por mejorar, con un plantel corto, pero que ya se mida mano a mano y le gane al Liverpool, se mida mano a mano y le gane al Tottenham, se mida mano a mano y compita y sea superior al City. Todavía no le puede ganar, fue superior en el partido anterior, pero perdió, fue superior al United, pero también perdió, pero ya compite. Es que antes el equipo no competía, entonces a uno como hincha le llena el alma, le llena el corazón que ya el equipo esté volviendo a ese lugar donde debería de estar. Ahora, ¿tienen por momentos más puntos que juego? Sí, porque hay partidos donde ha ganado ajustando con monedas, como fue en esta jornada. Ahorita lo vamos a analizar un poquito, pero todos los focos eran hoy para el partido entre Liverpool y el Manchester City, es cierto, hubo otros partidos también entretenidos, como el del United Newcastle, Chelsea que ganó bien a la Aston Villa, en fin, el partido del Arsenal con el Leeds, que terminó siendo una locura de partido, pero este del Liverpool y el City yo creo que es de lo mejor que nos puede hoy entregar el fútbol mundial. Sí, seguramente el Paris Saint Germain tiene más estrellas, más luces, pero como equipo estos dos son de lo mejor, de lo mejor que nos puede entregar hoy el mundo del fútbol de clubes. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de lo que pasó hoy en ese partido sin Luis Díaz en Liverpool. Ya sabemos que fue lesionado en el partido frente a Arsenal. Alisson, Robertson, Virgil, Gómez, Milner, Thiago, Fabiño, Jota, Elliot, Salah y Bobby Firmino, Enderson, Akanji Díaz, Ake, Cancelo, Rodri, Silva, Foden, Kevin Gundogan y Haaland. Esta formación del City, más o menos. Seguramente si estaba Luis Díaz, pues Cancelo la pasó muy mal, pero esta formación del City seguramente sería diferente si por este costado estaba Luis Díaz. Porque, a ver, Guardiola es un tipo que cambia constantemente su nómina, cambia los planteamientos, pero siempre es muy en fusión ofensiva. Y aquí se puede ver, 3 atrás, arma una línea de 4, este jugador siempre está abierto, Foden, Cancelo siempre abierto también, Rodri, Kevin, siempre tienen un volumen de juego muy alto y pues ni qué hablar de Haaland. Clarísimo lo de Kevin y Haaland, parece que hubieran jugado juntos toda la vida. Los buenos se buscan entre sí, los buenos entienden esos espacios que hay. Por eso a veces hay entrenadores que ponen uno u otro. Tienen dos nueves, tienen un 10 muy bueno o dos 10 ahí para poner. Y no, es uno u otro. A veces hay que poner a los dos. Por allá se armó esa discusión vieja en Argentina si poner a Crespo, si ponerlo solo, si poner Batistuta, si poner... De pronto ponerlos a los dos y se resuelve el tema. O tirar uno un poquito atrás. En fin, a veces, por ahí decía Iván Mejía hace tiempo que para ser técnico, ser terco y dos fotos. Y a veces pasa, a veces nos pasa que uno tiene una idea, una visión y desde afuera se ve tan claro, desde el sentido común, pero uno desde adentro tiene otra y no la cambia. Es muy bueno lo que hace Guardiola con este equipo porque siempre hay un porqué. Siempre hay un porqué. Entonces ves a dos jugadores abiertos hay un porqué. Dos jugadores por dentro hay un porqué. Son jugadores pequeñitos, rápidos, de buen pie, que seguramente físicamente no son imponentes, pero que tienen todo aquí clarito. Esa idea, sobre todo, que tenemos en Colombia y en el fútbol suramericano, pero más en Colombia, que es donde conozco, de poner siempre jugadores grandotes, altotes, fuertes, morenos, correlones. Guardiola tira eso a veces a un lado y pequeñitos, rápidos que decían. Usted me dirá, Haaland, grandísimo. Sí, Haaland puede ser la excepción, pero los que piensan, los que desarrollan el juego, los que entienden, Foden, es un flaquito. Kevin De Bruyne, normal, es un tipo normal, que si le pones un traje, te trabaja en un banco, te trabaja en una oficina, en otro lado. Cancelo, Gundogan, son jugadores muy inteligentes para jugar y que no tienen ese físico imponente por momentos. Muy rendidores, rápidos, todo el tiempo corren, todo el tiempo tienen ese desarrollo físico. Lo que pasa es que el City por momentos no tiene que correr tanto, sino que más es de juego. Y lo mismo hace el Liverpool. Hoy el Liverpool no es inferior al reto, pero sí es un Liverpool que no estaba para mano a mano y así lo entiende. Por eso se protege un poquito más y se vuelve un 4-4, 1-1, 4-4-2. Después Salah es el que pasa a esta posición, más a jugar con espacios. Y tuvo muchas claras de gol. Tuvo dos, tres claritas que era para definirlo. Lo terminaron ganando con un muy buen gol. Hay un gol anulado, una jugada de gol anulada al City por una falta previa de Haaland, pero es una jugadota también. Haaland la gana, va el pase y después la definición al primer palo. En fin, de verdad que qué partidazo. Si pueden, vuélvalo a ver. Yo también, si lo estoy pasando y lo encuentro por ahí o ponerlo en la plataforma, es un partido para volver a ver. Y si lo vuelves a ver, vas a ir encontrando más cosas. De verdad que es muy interesante los movimientos con y sin balón, los duelos de Virgil. Ese duelo con Haaland de dos jugadores fuertes, altos, y se sacaban chispas en muchas jugadas. Y lo termina ganando bien el Liverpool. Lo ganó 1-0, suficiente para quitarle el invicto, porque venía invicto y no habrá campeón invicto este año. Ya todos los equipos perdieron. Ese título lo sigue teniendo el Arsenal de la Premier Dorada. Y fuera de eso, se lo frenó. Entonces el Arsenal le ganó al Liverpool y después el Liverpool le frena al City. Fue redondito el fin de semana para el Arsenal. Un Arsenal que sufrió mucho, mucho, mucho con el Leeds. Hoy no fue el mejor partido del Arsenal en cuanto al juego, pero también por lo que hizo el Leeds. ¿Qué equipo el Leeds tan difícil, tan presionador, tan perseguidor, tan correlón? Del minuto 0 al 90. Físicamente impecable. Te persigue, te corretea. Y hay algo que hace, por ejemplo... A ver si tenemos por aquí cómo señalar. Esta es la formación de los otros equipos, pero solamente para marcar lo que pasa. El campo lo podemos dividir en estas zonas. Cuando el Arsenal tiene la pelota en esta zona, que sería cerca a su arquero, el Leeds no lo presiona. Pero cuando algún jugador del Arsenal pisa esta zona, ahí iban a presionar con toda y le quitaron muchas pelotas ahí saliendo y generaron opciones de gol. Lo mismo. Cada que pasaba, a veces el Arsenal tenía que jugar en largo y donde caía la pelota era una presión constante, fortísima, que exigió bastante a los jugadores del Arsenal. El partido se retrasó cerca de 40 y pico de minutos por algo que uno diría que es increíble que pase en la Premier League. No había luz. Había un sector del estadio sin luz y en ese sector estaba el BOR, donde está ubicado el VAR, donde están los árbitros del VAR. Entonces salieron a jugar dos minuticos, se generó el corte de luz, pararon el partido. Empecé a leer en redes y decía a todo el mundo que lo jueguen sin VAR, que lo jueguen sin VAR, como toda la vida, que lo jueguen sin VAR. Donde este partido se juegue sin VAR, yo creo que no lo gana el Arsenal, porque había situaciones arbitrales que lo terminó salvando el VAR al árbitro, como la expulsión, como el penal, como el gol anulado, en fin. Una cantidad de situaciones que generaron que el Arsenal ganara el partido de manera limpia. El arbitraje fue impecable. El manejo del VAR, los tiempos, las decisiones, el cambio de decisiones fue impecable. Hoy, a favor o en contra, el arbitraje fue impecable. Lo cierto es que lo termina ganando el Arsenal en un partido muy cerrado, en un partido muy luchado, en una de las pocas que se equivocó. Fue el Leeds en un cambio de costado, la gana el Arsenal en esa presión alta y un pase a Saka de Odegaard, temporizando, le mete una pelota filtrada a Saka y Saka sin ángulo. Remató esa pelota, se le metió en el primer palo al arquero y con eso le alcanzó al Arsenal para ganar. ¿Espectacular? Sí, por cómo lo tuvo que aguantar, luchar. Al final se da una jugada de penal y expulsión, pero había una falta previa del delantero Vanfor. Uy, qué cantidad de problemas le dio ese Vanfor al Arsenal. Se generó el penal, pateó el penal, lo falló. Es que pasó de todo en ese partido. Si pueden ver, también, demasiadas cosas para aprender, sobre todo el reglamento. Hoy se dieron muchos desafíos arbitrales que fueron bien resueltos en este partido. Lo gana el Arsenal y sigue líder. Y de verdad, qué alegría, qué alegría y qué partido complicado. Porque en estos partidos lo solía perder el Arsenal al empatar, derrumbar, se iba abajo. No, con uñas y dientes, si toca aguantarlo, lo aguanta a puro contragolpe. Entendió que ya había que demorar el partido y así lo hicieron. Muchos errores, hoy no fue su mejor partido, muchos errores individuales. Gabriel Jesús, que está como nueve, como no le llegaba la pelota, se metía atrás y por ahí generaba algo para arrancar. Pero también estos partidos, cuando no juegas bien, hay que ganarlos. Porque estos partidos a fin de temporada son los que te terminan doliendo. Esos partidos en los que te roba puntos el último, el penúltimo, alguien que está por allá en el puesto 10 y te saca el empate, te duelen al final. El resumen de la jornada. Breenford le ganó 2 por 0 al Brighton. Un partido cerradito, bueno. Leicester y Cristal Pala 0-0. Yo esperaba un poquito más de este partido, esperaba que de pronto goles y veía un poquito ligeramente superior al Palace, pero terminó 0-0. De los poquitos 0-0 que hay en la Premier. Wolves le ganó 1 por 0 al Nottingham Forest. Un hito a 0 apenas. Fulham y Bournemouth se cascaron en 2-2. Partido bueno, movidito, con goles, también tipo Premier. El Tottenham pasó también necesidades y le ganó 2 por 0 al Everton. Sobre el final se pudo abrir. Sohampton y West Ham empataron a un gol. El United y el Newcastle 0-0. Otro de los 0-0 poquitos. El United aguantando también, sufriendo estos partidos en esta reconstrucción. Me parece que es un buen punto para el Newcastle allí en Old Trafford. Y bueno, lo que ya mencioné ahora, pues el Chelsea ganó de visitante 2 por 0 al Aston Villa. El Chelsea que viene alzando con Potter, que seguramente va a mejorar. Es un gran plantel el que tiene el Chelsea. Venía mal con 2 Chelsea. También un tema mental, un tema anímico, problemas económicos. Increíble hablando de estos equipos y problemas económicos. Después de lo que pasó con Abramovich y el tema de la sanción, que tuvo que vender el equipo, pues básicamente entregar el equipo, porque ni siquiera podía cobrar. Entonces gana bien. A mí me parece que este plantel es muy rico y muy fuerte. Era cuestión de ordenarlo un poquito, de motivarlo un poquito y seguramente va a empezar a rendir. Lo mismo con el United. Es un plantel muy rico, muy fuerte, que seguramente Ten Hag lo va a ir organizando y pues va a terminar arriba en la tabla. Esta Premier claramente no está cerrada. Estos faltan 26 fechas, 27 fechas. Entonces todavía nos queda mucha tela por cortar. Pero empezó bien, empezó movidita. Ya lo que mencionamos, pues el Arsenal 1-0 al Leeds y el Liverpool 1-0 al Manchester City. ¿Cómo está la tabla? Porque la tabla es bravísima. Arsenal primero, 27 puntos. 27 puntos. El único partido que perdó fue con el United. En un partido que fue superior al United, pero que el United se lo ganó en tres contragolpes. El partido terminó 3-2. Segundo es Manchester City, 23 puntos. Ya le sacó cuatro el Arsenal. Y tienen el partido pendiente entre ellos. Tottenham tercero. Viene ganando también apretadito, pero viene ganando 23 puntos. Ya alcanzó la línea del City. Chelsea cuarto. Viene levantando el Chelsea y pues tiene mucho potencial de mejora. Va a terminar seguramente arriba también. 19 puntos. El United es quinto en la tabla. 16 puntos. Ahí ya se va armando el Big Six. Correcto el que es, salvo el City, que no es del Big Six. Faltaría ahí el Liverpool. Bueno, el City por los últimos años, pero el City era un equipo de media tabla para abajo. El Newcastle, ojo. El Newcastle, otro de los grandes de Inglaterra, viene subiendo. Es puesto 6 en este momento. Tiene 15 unidades. Estuvo cerca de descender. Séptimo Brighton. Octavo el Liverpool. Ya viene ahí alzando la cabecita el Liverpool, que llegó a 13 puntos. Bournemouth es décimo. Bremford noveno. Bournemouth décimo. Fulham 11. West Ham 12. Crystal Paladras 13. El Everton 14. El Everton que estaba muy abajo. El Leeds 15. Aston Villa 16. Wolves 17. Southampton 18. Leicester City 19. El Leicester sorprende un poquito. Y algunos pensaban, Leicester ya tiene que ser parte del Big Six. Que había que sacar al Arsenal y meter al Leicester. También a veces se escribe y se dice cualquier cosa. Nottingham Forest 20. Y 5 puntos tiene el Nottingham Forest. Tremenda, tremenda la premia. Hay competencia arriba, hay competencia abajo. Cualquiera te arma un partido. Usted dirá, ah, Leicester puesto 15. El Arsenal, que es el primero, lo tendría que pasar por arriba. No. Son partidos mano a mano siempre. Salvo el City, que es muy superior. Me parece que está 2, 3 escalones arriba. Y por ahí puede tropezar y enredarse. Los demás están mano a mano. Mano a mano todos. Veremos qué pasa. De todas maneras, entretenido partido. Interesante. Ahí queda el análisis de esta jornada de la Premier. Los leo en los comentarios. Estamos pendientes de empezar a hacer los directos. Subiéramos cuando. Lunes, viernes, antes o después del fin de semana. Para que comentemos todo bien. Esta semana también hay Champions. Ahí están los videos de Champions. Hay una entrevista. Hay un video reacción muy interesante a la rueda de prensa de Pablo Autori. Con muchos aprendizajes también. Por si lo quieren ver por ahí. Si le gustan los videos, compártalos. Y no discreción. Recuerde que podemos tener opiniones diferentes. Todo lo podemos debatir. Pero siempre con respeto y con argumentos. Nadie tiene la verdad absoluta en el fútbol. Nadie. Entonces por eso. Esto es tan rico. Esto nos gusta tanto. Ah bueno. Se jugó también el Clásico Español. El Real Madrid-Barcelona. Un buen partido. Entretenido. Lo que pasa es que. Pierde brillo. Cuando lo tienes que enfrentar a la Premier. Obviamente. Mayoría. Seguramente vamos a ver la Premier. Yo vi. Después a partes del Real Madrid-Barcelona. Lo ganó el Real Madrid bien. Dos por uno. Fue superior. Lo que pasa es que. Es una realidad también. El Real Madrid es un equipo muy maduro. Muy serio. Muy bien hecho. Y el Barcelona está en construcción. Todavía tiene mucho jugador. Que le falta madurar. Que todavía. Está en desarrollo. Y pues el Real Madrid. Con su madurez. Con su seriedad. Con su talento. Lo terminó ganando. 3-1. Pudieron haber sido. Dos más. También el Barcelona. Pudo haber marcado algún gol más. Pero bueno. Fue superior. Seguramente después. Hablaremos un poquito más de este compromiso. Nos encontramos en cualquier momento. Bueno. Ahora a ver Boca. Es que es demasiado fútbol. Ahorita vamos a ver Boca. Newell's Boca. Boca peleando por el campeonato. Partidazo. Al mismo tiempo. Paris Saint Germain. Marseille. Que también es clásico del fútbol francés. Después por la tarde. El fútbol colombiano. En fin. Fútbol por doquier. Nos encontramos en cualquier momento. Nos encontramos en cualquier momento. Gracias por ver el video.